A primera hora de este viernes, el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, despidió a la delegación de alcaldes, concejales y funcionarios municipales que participaron en la 49ª Escuela de Capacitación que se realizó en nuestra ciudad durante la presente semana y que organizó la Asociación Chilena de Municipalidades. Cabe recordar que la reunión tuvo como objetivo analizar las acciones y desafíos para el desarrollo del deporte y de la cultura a nivel municipal desde la perspectiva de los gobiernos comunales. Los delegados, como actividad de cierre de este encuentro, realizaron un recorrido por la ex oficina salitrera Humberston y por el poblado de Tarapacá, donde se realiza la fiesta religiosa de San Lorenzo, para lo cual abordaron un bus que dispuso la Municipalidad de Iquique, que los llevó para completar el recorrido programado. Antes de partir, los delegados de los gobiernos comunales recibieron el saludo del alcalde Jorge Soria, quien destacó la importancia de realizar este tipo de encuentros que permiten definir las políticas de fomento de la cultura y del deporte desde el nivel municipal. Llegaron cerca de 50 funcionarios municipales, hubo alcaldes también, bastantes concejales, y tocamos los temas que tienen que ver con todo lo que es el deporte, especialmente ahora que se acaba, ¿no es cierto?, de aprobar el Ministerio del Deporte y todos los temas de cultura. Hubo gente también del Consejo Nacional de las Artes, así que fue bastante completo, porque además se les había solicitado a los participantes que trajeran pre-proyectos de sus comunas, para que ellos pudieran acá desarrollarlos y poder optar, digamos, las distintas posibilidades de recursos, como Fondar, FNDR, etc. Algunos de los temas que se trataron durante la Escuela de Capacitación fueron la nueva ley de donaciones, sus características y aplicabilidad, los fondos concursables deportivos y culturales, la formulación de proyectos, su metodología, pertinencia y coherencia, los fondos de inversión pública para el deporte y la cultura, y las experiencias exitosas en el desarrollo deportivo municipal, entre otros aspectos. Gracias.